Cerrando, digamos, etapas, porque esto continúa, ¿no? Hace muy pocos meses, en el mes de mayo, nos acompañabas en la entrega de las aulas digitales móviles que habían llegado a la provincia, y luego de eso, ¿qué sucedió? Que no se vio, bueno, en el terreno, en diferentes núcleos, por localidades, agrupamos a los docentes, obviamente con el acompañamiento de la supervisora, de la directora de nivel, el ministerio, el presidente del consejo, y capacitamos a los docentes. Más que capacitamos, decimos que fueron trayectos formativos, porque nos replanteamos las formas de enseñar y cómo impacta la tecnología dentro de esas formas de enseñar y cómo rever y cómo repensar otra vez la escuela y las clases y las metodologías que venían utilizando los docentes de nivel primario. La verdad que fueron cuatro encuentros muy ricos, se encuentran aquí 97 escuelas de las 500 que recibieron, porque para capacitar necesitábamos espacios más reducidos. Hoy nos van a deslumbrar con los proyectos que han hecho con sus alumnos, van a sociabilizar este quinto encuentro que se propone, es para sociabilizar y para entregar los certificados, obviamente, y darles ese reconocimiento también, porque tuvieron que dedicar mucho tiempo extra para poder aprender a utilizar el aula, las herramientas. Hablando de capacitación, ¿cómo va el proyecto de la escuela de robótica? A full, la verdad que se está trabajando fines de semana, la construcción avanza muy bien, estamos ya pronto a tener una fecha, en muy pocos días ustedes también la van a conocer, y seguimos formándonos nosotros, trabajando en la formación del equipo, acompañados por la Facultad de Ciencias Económicas, a través de un convenio de la facultad, estamos capacitando a nuestro equipo, que van a ser los que van a llevar adelante esta propuesta, tanto en Posadas como en el resto de la provincia.